El próximo 20 y 21 de abril se llevará a cabo una expo dedicada a la mamá y al bebé. Te invito a que vos también seas parte de esta expo. Hola, ¿qué tal? Soy Laura Zagardo y ya todos me conocen. Estoy aquí para presentarles unas nuevas propuestas para la ciudad de Río Cuarto y Zona. Expo Idea y Paseo de la Ribera nos va a presentar a partir de este año 2013 una serie de exposiciones. Empezaremos en el mes de abril con la expo Mamá y Bebé. Para todas aquellas personas que tengan servicios y productos relacionados a la mamá y el bebé, los invitamos a que se comuniquen con nosotras a los teléfonos que figuran en pantalla y a los mails. Ya son muchas empresas en la trayectoria de todos estos años que nos han acompañado en las diferentes exposiciones. Te falta a vos que te sumes ahora con nosotras a esta nueva expo que será la expo del año el 21, 2021 de abril en Paseo de la Ribera. Sumate, vení, acompañanos y confía en nosotras que sabes que hacemos cosas maravillosas. Para mayor información, dirígite a los números que figuran en pantalla o a nuestro Face Expo e Ideas. Que a la brevedad, Sandra Palermo y quien les habla estaremos tomando contacto con ustedes. Dale, sumate, te esperamos. Gracias. Gracias.